bueno señores y primero vengan aquí vengan venga vengan hombre por gusto se han cambiado no van a modelar nombre cheles mire la elegancia bb en este lado le tenemos la cinta diana en este otro hay uno por uno pero en esta otra tenemos a la señorita en este lado tenemos al señor don señor de ella por aquí lo tenemos a don ever ahí va a la cerca miren ahí está a correr va dale mira ve tiene estilo tiene estilo ahí va ve vaya que quedaron sentados allá pasen adelante ay 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 ya como no be cheles miren pues ya ay no se va bien agarrando la cámara para que el modelo el chamecito de culo ahí con la taseca y que es que vamos a ver con la taseca con la taseca y que es que vamos a ver la taseca lo baja uno esta vez un giro le damos un giro 360 1 65 grados centígrados de mas cerca de militares lo que pasa que de más cerca no salen completos ni porque es camarógrafo loco no es que no le va a pasar nada estando aquí si se la tiraba aquí vaya 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 entonces aquí están vaya las otras dos no quisieron venir pues no hombre que en serio vaya pues muchachas aquí dijimos me pasen adelante yo no Mi amor es trapo Mi amor es trapo Y nunca Yo me puedo volver a poner todo Y eso no lo había visto Y ya me lo he respondido Como hacer y ya Como? Por que no entendí? Amiga esta bien? Por que no entendí? Porra ese es el problema que ha entendido todo el día Esa es la discusión de todo el día Por eso ni se besaba Y por que se va a poner a luz? Quien me ha dado los regalos? Miren pues A ver que le pasa, tiene que estar feliz Si yo no se que le pasa a la miraluz Que rayos pase como usted ni a luz No, es que yo quiero ver que le han puesto mi regalo Y mira las Mira las señitas que les pone Peligroso Se le confunde la botella de ella Nadie me le ponga la boca Que barba Uy Uy ni a luz Cuidado Me le pongan la boca Que barba Que barba Pues si Esta ya esta vieja igual que yo Pero este Pero es mía Yo estoy enferma No le quiero No quiero enfermar Ah si Ya la quiere barajear Pues Ya la quiere barajear Pues Si hombre Pues si Aquí esta Ya va Ya va Ya va Ya va Ya como va Mira la Esta pati Como se llama Creo que la patima La delmi Si me andaban tocando Por que Por que Porque te veía bien buena Nosotros Nosotros Lo que le estábamos Lo que le estábamos tocando Era la tela Ah bueno Si porque Es bien suave Vaya La tela Y lo mismo Va Si es porque ella me parecía raro eso Y ella se dejó Y ella se dejó No me toquen No me toquen Así y así Uy niño Que honga Mira 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 lo que tenes atrás Mira 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 lo que tenes Ah Ay Y esto gente Miren que Es que Que barbaridad Es que Que barbaridad Pues si entonces Como hacemos los regalos entonces No Si como lo hemos hecho la otra vez Si así lo vamos a hacer hoy Este No Si por eso se rompe y empieza la otra Ah si quieren empiezo yo y por mi no hay problema Como No es que es mejor que quede el incógnito a ver quien le va a dar a quien así que pasa uno y luego el otro y a ver quien Que no se sepa quien va a pasar Yo paso primero jefe Yo paso y vos que has dicho pues Yo No le va a dar tiempo de prepararse No le va a dar tiempo de prepararse Por que Ya tuviste siete años de preparación Vaya Vaya Le damos En serio Le damos Vamos por Ya Antes de Voy a empezar Vale Quiero hacer algo Vaya pon atención que David quiere hacer algo Este Allá mira David Allá Que Que Niña Niña Celida Mi señora Querida madre dijo Por eso Por eso Por eso Se rompe el momento Se rompe el momento Dale Ah No se que vas a hacer David Primero Dinos las palabras Oye que le vas a decir palabras vos Hay toda la orden Lo que dice el padre Hey Chucho Hey Chucho Hey Chucho Ustedes saben que yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas Bien De ponerla aquí frente y hablarle así en frente Y llorar Ah si hablarle bonito lo que yo siento por ustedes Bueno ustedes saben que yo pues la amo con toda mi corazón Y saben que yo haría la vida por ustedes Tanto como mi madre por se mostrando aquí en la tierra Y ustedes por el apoyo que me han dado en mi vida Me apoyaron en mi relación con mi querida mujer Y me han dado las obras increíbles Y creo que yo los quiero como mis hijos Y saben que cuentan con mi apoyo Y yo estoy aquí para ustedes Sé que si yo necesito algo y no lo tengo Y ustedes lo tienen Pues Verdad Que la mamá Y nada Solo darles las gracias por Por ser parte de mi vida Mi mamá Por verme para ella desde este mundo Y por aguantarme Y sé que no soy el mejor hijo Que ella tal vez quisiera Pero saben que la amo con toda mi corazón Y que me vele verla mal Y me gusta verla bien Y a usted me moza por aguantarme en mi casa ¿Qué? Esa sí Cuidado con la madre No sabe que No No sabe que No sabe que Sabe que yo soy todo por usted Y igual usted da todo por mi Y sabe que la amo con usted madre Y el día de hoy creo que es un buen momento para decirles que estoy embarazado Senador que no simplemente la amo Que doy mi vida por ustedes Y usted no lo entrega ¡Ey! ¡De veras! La la más emocionante Te dejó en serio pues de veras ahí están las duras las más duras y de verdad para más la Fátima está llorando y ustedes nada vos a la Fátima la has hecho llorar mira a ver la delmi yo es algo que toda mi vida he querido hacer y por qué no lo habías hecho David yo lo quisiera hacer con todas mis hermanas y bueno creo que nunca se va a quedar como no se puede no cuando ha visitado yo sé que yo ahora estoy a la mano reparteando este es un detalle creo que le va a gustar a la reina no le ha dicho nada le dije sobre sus hijas sobre a ella es que a todas le ha dicho menos a ella lo que le quiero a ella tanto como mis demás hermanos pues yo no soy de mucho de darle amor así no hermandad hermandad de ponerme al lado decirle a donde te amo o si quiero oye si me lo dicen cada rato pero yo le pongo vayas ajá yo soy así a mí que me importa le dije ajá no o sea simplemente soy así hablar con mis manos y pues eso es lo mismo pero a mí me contesta le quería regalar esta rosa en símbolo de mi amor a ustedes oye y pues gracias 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 mamá un dama grande para los animales a la verdad ya ve que la quiere yo creo que todos nosotros nos estamos afortunados de la guerra de ti dependernos todos porque a pesar de que a veces nos decimos cosas feas siempre estamos juntos no importa en que situación siempre nos nos apoyamos aunque estemos lejos si hay una emergencia ahí vamos y así somos todos los demás aunque estén lejos ahí están siempre pendientes de cada uno de nosotros yo sí le doy gracias a Dios por mi mamá y por todo mi mamá y por la situación o igual te vas a ver que tú conmigo siempre vas a recortar porque es la patina que que si uno uno tiene un problema no todos lo tenemos uno no que siempre el dolor que tiene uno creo que todos lo sentimos igual con la lucha que sabes que siempre hemos tenido y nos hemos compartido la tierra de mi mamá y creo que ya todos saben lo que ella parece nunca nos dejamos solos y creo que las que están lejos los sufren en silencio porque no si ellos quisieran estar acá cuando han pasado las cosas que nos han pasado no ha sido como fácil estos años o sea han pasado cosas muy duras en la familia que no sabemos de andarlas contando pero hemos estado siempre igual a Nelly yo lo he dicho muchas veces desde el momento que voy de tomarte la decisión de que se van a acompañar yo no la no la vi como mi cuñada yo se lo he dicho un montón de veces para mi es como que ella era una hermana más y si yo le paso algo bueno que ella es rara este se lo he dicho yo la quiero como una hermana y siempre me ha dicho cosas si hago algo pues siempre ella me quiere y se me ha hecho es una hermana rara que tenés es una hermana rara pero se va a estar feliz con ella nosotros estamos felices y si tenés un problema con ella aunque no no somos que andan contando nuestros problemas con nuestros viejos pero pero saber que siempre amamos y si estás feliz pues todos somos felices y hay novios por ella y no quiere contar con ella ay que bonito y si hay muchas familias que se llevan super bien por ejemplo las de ustedes me he fijado con son de alma el ángel todos ellos los tontones con las de tía luz bueno ya las demás pues no las conozco como son y bueno nosotros como familia pues como dice la reina estamos todos todos unidos y también los cuñados que usted ojo el de la claudia de la turma la de mi cruz no me lo va a conseguir Marti va a ganar todo no pero es que es que tiene para lo mismo gracias no yo feliz de la familia que me tocó y la volveí a elegir una y otra y pues imagínate Dios con lo que me pegó ahí está el Adelie seré yo el Adelie no ella sabe pues ella pues ella no necesita que yo ande divulgando el amor que le siento lo que yo siento por ella ella lo sabe y luego saber en cada momento ya si ella no me cree pues se puede pues si nada aplauso pues gracias gracias no te la voy a pagar no te la voy a pagar no te la voy a pagar dijo que no hubiera dejado excluido en las palabras el amor de Boca bueno ahí estuvo nosotros regresamos vamos no te la voy a pagar vamos Gracias.